la de power control 3.1 de 2022 la pala de álex ruiz en el vídeo de hoy me habéis pedido mucho vamos a ver qué tal funciona esta pala y sobre todo bueno dónde la vamos colocando ubicando dentro de toda la gama de idas para todos aquellos que tenéis dudas pues entre si comprarlos extra compraros la de seba nerone comprados la de ale galán que hasta el final que voy a contarte cómo funciona hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo mejora tu padre venimos a la área de rev y hoy vamos a ver cómo funciona pero antes de seguir quiero presentaros al sponsor de este vídeo que es y gran y gran es una plataforma de cashback que os devuelve dinero después de cada compra esto es importante porque no tenéis que cambiar vuestro modo de comprar simplemente seguir comprando las tiendas en las que lo hacéis pero activar el caso que es muy sencillo porque google chrome tiene una extensión y cada vez que vayas a una a comprar en una web donde tenga este sistema de cashback con igral pues vas a estar recuperando dinero después de cada compra quería avisaros de que el día 2 de mayo tenéis un 15 por ciento de cashback en la página para el nuestro y oye estamos haciendo una review hoy de la de power de alex ruiz pues si te vas a comprar espérate un poquito la compras el día 2 y lógicamente vas a recuperar dinero el funcionamiento de hecho es muy sencillo como te decía lo primero te dejo aquí debajo un enlace vale para que pinchando puedas acceder darte de alta normalmente y gran te regala 3 euros cuando te das de alta para que vayas haciendo caja en este caso con este enlace que os dejo aquí tenéis 10 euros y es sencillo una vez que alcanzar los 20 pues si puedes ir retirando a tu cuenta corriente pues todo el dinero que ha sido acumulando con los reembolsos así que como te digo en ese sentido pues es bastante sencillo no tienes que cambiar nada simplemente activarlo en tu navegador también puedes acceder a través de la aplicación de la app tienen app y graal no sé hay cientos de tiendas no sabría decir pero bueno daros un paseo las tiendas que no imaginarías pues están ahí en cualquier caso como digo lo puedes hacer a través de la app pero en mi caso lo más sencillo es tenerla en el navegador y cuando entras a una web es que directamente te lo te lo van a avisar o sea que en ese sentido es muy fácil aprovecharlo si tenéis que comprar algo o si os juntáis varios amigos pues hacen lo tenéis ese 15% y ahora si seguimos analizando en la pala de alex ruiz venimos al área de reviews y hoy pues vamos a ver cómo funciona este palón está adidas de alex ruiz y tengo que deciros que es una pala que funciona francamente bien si sabéis cómo se comporta porque a mí me ha sorprendido de hecho vais a ver que he tenido ahí tenía como una evolución según ha ido probando la pala como ya sabéis para los que habéis visto más reviews lo primero que hago es contaros cuáles son las especificaciones técnicas que es lo que dice el ingeniero que tiene esta pala después vamos a pista y os doy mis sensaciones es decir como qué es lo que yo siento cuando juego con la pala para que podáis tener un poco la idea de cómo funciona arrancando de fuera adentro es lo que siempre hago nos encontramos un carbono aluminizado así es como lo llaman idas carbono aluminizado 15k que bueno las sensaciones que vais a notar luego en pista ya os lo voy a intentar definir pero efectivamente cambia y cambia bastante el comportamiento de la pala así que por fuera lógicamente una pala de carbono tanto en el tubular como en la superficie de golpeo dentro nos encontramos una eva high memory es una goma de alta densidad que recupera antes y teóricamente recupera antes y te aporta un plus de potencia como os digo esto es lo que dice esto lo que lo que dice el ingeniero luego veremos cómo se comporta y cuáles son las sensaciones en la parte externa que es algo que me llama mucho la atención y que la diferencia un poco de la control y te que te dejo aquí el enlace para que la vayas a ver por ejemplo el spin blade es una de las diferencias que vais a notar aparte de la dureza el spin blade cambia muchísimo en este caso es agresivo como sucede de la misma manera en la pala de seba nerone que también tiene este spin blade esta superficie rugosa que engancha muchísimo se nota una barbaridad así que en ese sentido creo que con esto ya empezáis a entender el conjunto no no solamente es importante a la hora de poder entender la configuración de una pala como os decía la goma el carbono lógicamente el rugoso que tiene esto ya hace que se comporte una manera determinada sino también la forma y aquí es donde yo he pinchado en un momento de la de la revisión de lo que yo siento en pistas yo estaba con la idea de que esta es una pala por más que ponga control me hacía la idea de cómo juega al suiz y tenía una idea prefijada de cuánta potencia y qué tipo de balance tendría es verdad que la definición de la página yo he encontrado que hablan de pala redonda yo no la veo redonda en todo caso la veo híbrida esto ya ahí bueno pues hay cada uno podéis podéis tener una idea o no yo no la veía redonda desde luego de diamante tampoco pero no la veía redonda la veía la veía y vida pero sí que verdad que después de probarla efectivamente va a tender más hacia una habilidad redonda y sobre todo con un balance que si no es medio es bajo que a un balance hacia arriba no a un balance alto y ahí yo como os digo iba con una idea prefijada y conforme ha ido probando la me dado cuenta esta pala tiene un balance medio bajo o incluso bajo y esto le confiere ciertas características cuando estamos jugando que bueno pues que hace que tengáis unas sensaciones y sobre todo que esté destinada a un determinado tipo de jugador según vamos bajando y vamos hacia hacia este corazón vemos el dual exoskeleton está diseñado ya lo hemos visto en otras palas de la marca está diseñado para que se refuerce para que haya menos torsión a la hora de golpear menos rotación y menos torsión y de alguna manera para que se transmita de forma más directa la energía sobre la pelota cuando la golpeamos agarrando la desde el grip un grip que ya os lo he dicho esto cambia bien poquito con respecto a la elite pues un tamaño que ya conocéis con una cuerda de toda la vida una convencional yo ya os decía en la anterior review a mí ya me acostumbrado a las otras y ahora esta me parece que me falta me falta correa pero bueno esto ya son sensaciones de cada uno yo estoy ya más cómodo con las colas que tipo sobra corredera creo que es uno lo suelo llamar en el tapón de la misma manera que sucedía con la con la lite pues aquí vemos que fijaos está en un lateral el tapón por lo tanto pues bueno pues tenéis que elegir bien cuando le dais vuelta a la pala en qué lado lo ponéis porque si no los que seáis un poco más especial y os lo vais a notar esto os va a molestar en función de si lo pones con el grip perdón con la soga más cerca de la mano o más alejada el que sea especial y todo el que no lo sea no va a tener ningún ningún tipo de problema y sí que podemos ver efectivamente tapón rojo tapón rojo sensación más dura de pala para que lo tengáis los que tapones negros son más blandos son más soft y las tapones rojos son palas más duras en la parte de arriba tenemos ese protector adhesivo también característico de la marca adidas lo encontramos en otras muchas palas se lo podemos quitar altamente no le quitéis este protector a esta pala porque si le quitáis este protector el balance queda bajo en mi opinión esto bajo mi punto de vista demasiado bajo así que dejar de este protector ahora os lo cuento en pista pero yo creo que le hace mucho bien protege la pala y sobre todo es que creo que deja la bala a la pala muy bien balanceada después de haber visto cuáles son los aspectos más importantes a nivel técnico nos vamos a pista y vais a entender cuáles han sido mis sensaciones bueno estamos probando la pala de alex swift en este caso sí la de power control 3.1 es una pala que me habéis preguntado mucho por ella porque ya he probado varios modelos de la marca varias adidas y sobre todo me preguntabais cuál es la diferencia con respecto a este modelo que ya os las voy a ir comparando no os preocupéis que haremos las batallas entre palas para que veáis un poco cuál es bueno pues la puntuación que le doy a cada una de ellas y sobre todo cuál considero que es mejor para cada perfil en cualquier caso sensaciones con esta adipower control de alex ruiz pues mirad la nota muy muy ligera pese a que tiene ese balance teóricamente por por destrucción debería pesar hacia la punta no me parece que sea un balance alto ni mucho menos en este punto yo estaba con la idea prefijada de que el balance iba a ser medio medio alto nada que ver vale conforme vaya pasando la review vais a ir viendo que me voy dando cuenta de que no es medio alto es medio bajo o bajo y de ahí esas sensaciones que yo he tenido rápidamente de que se puede cambiar la palabra con gran velocidad de dirección es decir que es muy ágil tiene mucha agilidad no me parece que sea un balance alto ni mucho menos la noto muy ligera bastante ligera en cambios de dirección la goma sí que pese a que es la misma goma high memory que lo que lo que notamos es que recupera rápido es verdad que yo le noto un tacto pues claramente más dura que el resto de adipower no llega a la dureza por ejemplo de una metal bond hard la h rd que es así que se nota que es más dura que está pero oye un tacto más duro medio no es duro pero es medio medio duro vamos a dejarlo vale y esto pues hace que tengo más control de la pelota siento que la pelota sale exactamente como quiero y que no me va a salir disparada de la pala en cualquier momento vale o sea que en ese sentido yo considero que es una pala lógicamente más avanzada que vais a sacar el máximo si tenéis ya cierto nivel para poder apreciar esas sutilezas cuando golpeas la pelota punto dulce además amplio muy agradable una pala que merece la pena que probéis en la red encontramos ese balance medio quizá medio alto con el tacto más medio durito ya os digo que en ningún caso llega a ser duro vale pero sí que lo noto bastante más duro por ejemplo que la pala de seba se nota bastante más duro que la desea para los que queríais una cosa que fuera más rígida que la pala de nerone se está tiene un tacto parecido balance más bajo que la pala de seba por ejemplo un tacto más rígido conserva el spin play que se le puede dar bien de efecto a la pelota cuando le aprieto aquí la volea la bola cae y en líneas generales a la red pues se nota muy cómoda no creo que le vaya a poder pegar como alex ruiz porque eso va en el brazo pero pero se nota muy bien en la red desde luego los vais a encontrar muy cómodos con ella pero desde luego pese a que los vais a encontrar muy bien en la red no es que sea el hábitat el único hábitat natural de esta pala se puede jugar en tranquilamente en fondo y en red esta pala por arriba va muy bien porque fijaos que la bola sale y sale sale profunda pero no es tan acusado vale o sea no es que digas claramente es una pala una pala de ataque y yo creo que quizás de ahí el tema control que me gusta de esta pala que coge muy bien el efecto vale pero como os decía una pala que por arriba es muy cómoda claramente no te ayuda en exceso porque ese balance para mí yo digo definitivamente es un balance medio pero bueno se nota mucho se le puede dar efecto va bastante bien vale porque va bastante bien pero en ese sentido queda equilibrada y en cuanto a la pegada pues lo mismo acelera rápido un poco con esa sensación de algunas palas más tirando a redonda acelera rápido engancha bien la pelota con el con el rugoso pero como os digo tacto medio no tiene ese balance hacia la punta que tienen otras hermanas como en el caso de la pala de neurone rápida en los movimientos vienen los cambios de dirección tacto como digo medio 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 duro quizá más medio y el balance también un balance medio que te permite acelerar pero que no te va a dar esa potencia que sí que tenemos en otros modelos de la marca bueno después de probarla durante un buen rato os tengo que decir hoy donde antes os había dicho que el balance era medio alto corrijo equipo medio 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 bajo incluso la verdad que a veces necesito un poquito más de tiempo para probarla y como os digo para mí es un balance medio medio bajo por eso está en manejable y lo he notado muchísimo cambia lo he notado muchísimo en los tiros por arriba así que corregido está para mí balance medio medio bajo manejable pero lógicamente por arriba pues nos va a faltar un poquito más de punch en la pegada hasta aquí las sensaciones con la de power espero que os haya un resultado interesante que os haya ayudado y sobre todo que empiece a clarificar ya un poco mejor cómo diferenciar cada una de las palas a partir de ahora pues ya voy a hacer los enfrentamientos los versus yo creo que el primer versus que habría que hacer es la pala del ruiz versus la pala de seba nerone pero en cualquier caso dejadme aquí debajo todos esos enfrentamientos que queráis ver como hemos hecho con las combat por ejemplo que hicimos la review de las tres las comparamos metros por aquí y vais directamente a la review de las combat y que bueno pues creo que ayuda un poco a poder elegir cuál es el modelo de pala que queréis comprar así que nada suscribiros al canal compartidlo con todos vuestros amigos y amigas si queréis que si queréis que conozcan más sobre las palas y por cierto algo que no he hecho fijaos que este es el sonido de la pala quiero compararla con una de las palas como os decía antes con forma soft fijaos soft vale esta es la lite y mira de estar es diferente blandita más dura así que bueno hay muchos de vosotros que os gusta escuchar el sonido de la pala este es el sonido de la pala un solo un sonido más agudo un poquito más dura y ahora sí que os dejo gracias por estar al otro lado y nos veremos en el próximo vídeo chao chao